Buenos días, acabo de levantarme, es domingo y querría mostrarles la vista porque hay un chance de solcito, cosa que no pasa cada día. Aquí está mi departamento, ahí mi hermano fumando un tabaco. La mesa donde estudio. A ver, la vista. Hay un bote chiquito. Ahí enfrente está mi escuela. Les mostro la cocina rapidito porque es un asco. Ya. Ahí al fondo un balconcito. Por ahí lugares para arreglar cosas. El baño, no sé nada. La entrada. Cuarto de mi ñaño. Baño. Mi cuarto. Tiene, tiene, tiene. Otro baconcito. Y ya. Entonces ya solo les falta venir. Les quiero mucho, cuídense. Y millones de besos a todos. Llegamos. Gracias. Música. Gracias.